Para mi regalada, ahora Cervecita, licor amado, que es tu pobre de ella Cómo Cervecita, licor amado, que es tu pobre de ella Como yo voy, yo siempre te encuentro No quiero olvidarte, tú no me dejas Como yo voy, yo siempre te encuentro No quiero olvidarte, tú no me dejas Por tu culpa, cervecita, licor amado 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 ¡Salud, Oso! 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 ¡Sal, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Sal, Oso! ¡Sal, Oso! ¡Sal, Oso! ¡Salud, Oso! ¡Sal, Oso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Cuando no pueden levantar el muerto Eso Ajá Así, 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 así Se va feliz, se va feliz, se va feliz, se va feliz Para Verónica Goza la vida Sonia ¡Qué bonito es estar cumpleaños! ¡Se va a venir a estar cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades Verónica! ¡Felicidades Verónica! ¡Muchos años! ¡Hola! ¡Fuerte, suerte para todos! Se amarga la cerveza cuando uno toma, ¿no? Cuando uno sufre, como amarga la cerveza. ¡Zapatieti! ¡Zapatieti! ¡Eso! 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 ¡Y baila que baila! ¡Que salve rosa! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Es! 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 ¡Eso! ¡Dos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Que espiote, que espiote, que oye! Sonido de la niña, muchísimas gracias. Para todas las familias guagalinas. Sonido de licenciado. Sonido de licenciado. Sonido de licenciado. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Castello! ¡Cállamos, dos, dos! ¡Vamos, Castello! ¡Vamos, Castello! ¡P再见! ¡Vamos, Castell! ¡Vamos, Bay connect! ¡Vamos, Castello! ¡P望 persistente! ¡Vamos呀! ¡Vamos, Castello! ¡Vamos, Sabinos! Un saludo para mis amigos La chelita Martínez con cariño ¡Vale! ¡Y la chelita se arriba! ¡La chela se arriba, Montaño! ¡Los amigos de Chavo Bajos! ¡Eso sí! ¡De Chavo Bajos! ¡Ajá! ¡Buenos amigos! ¡Va! ¡Y no voces! ¡Vamos por amor! ¡Hasta amanecer! ¡Con esa chula! ¡Y el mejor que me gustó! ¡Y así es mi vida! ¡Así es mi destino! ¡Aperto amador! ¡Aperto amador! ¡Con esa chula! ¡Aperto amador! ¡Y el mejor que me gustó! ¡Señor Azul de Malta! ¡Cámonos! ¡Losita! ¡Echo derecho a la iglesia! ¡Vamos, Messi! ¡Saluda! ¡Señor Azul de Malta! ¡Señor Azul de Malta! ¡Señor Azul de Malta! ¡Amigos míos! ¡Se acuerdan de esto! ¡Más de las cantizas! ¡Señor Azul de Malta! 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 ¡Losita, Martínez! ¡Oye, Dani! ¡Saluda! ¡Señor Azul de Malta! ¡Señor Azul de Malta! ¡Señor Azul de Malta! A más tarde el tiempo, a más tarde el olvido Ya tú te olvidas, te sigo creyendo Y ya morirá, yo te sigo amando ¿Cuánto tiempo corto? ¡Lleva todo el olvido! ¡Y a más tarde el tiempo! ¡Lleva todo el olvido! ¡Epa! ¡Epa! ¡Lleva todo el olvido! 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 No lo estoy Yo solo me estoy quedando Se lo que quiero Si lo que quiero Si lo que quiero Si lo que quiero Si lo estoy contigo Pero nada mía Mucha chita mía Es un hombre rico Chiquita bonita No me sigo abajo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buena María! ¡Saluda! ¡Jurito, brindarte! ¡Parece no me enamoro! ¡Ay, Dios mío! ¡Buena, las canciones, señoras y señores! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, gracias a la señora! ¡Gracias! ¡Ahí está la queba! ¡La señora! ¡Vistoria Pucar! ¡La señora! ¡Allá! ¡Vamos y palma arriba! 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 ¡Internacionales! ¡Vamos y palma arriba! 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 ¡Vamos y palma arriba y las chicas, los chicas, los chicas brindando si no vayan con fiesta en las grandes naciones de las grandes naciones ¡Esta es la presi! ¡La lucha no se da! ¡Señoras y señoras seguimos compartiendo las tres nuevas naciones ¡Inventa mi amor! ¡Buenas gracias! ¡Ay Dios mío! ¡Y ahora vamos a reivindizar! ¡Y el doctor dice! ¡Buenas y mamas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenas y mamas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Echa bien! ¡Sanrucha, merci! ¡Buenas y no, 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 no! ¡Buenas y no, 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 no! ¡Buenas y no, 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 no! ¡Buenas y no, 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 no! ¡María! ¡Sí, señor! ¡Vamos, victoria! ¡Salud, señoría! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!